¿Tú te imaginas cuánto agradezco tu comprensión, Rafael? Y tú sabes que insisto que le entregues a Pablo únicamente las cartas que yo le envío. Mañana precisamente voy a México. Sí, espero estar allá en la tarde. Señor, sálvanos porque ya no hay hombres justos. Ni se encuentra alguien que diga la verdad. No hacen más que engañar a su prójimo. Son labios mentirosos y corazones hipócritas. Oh, Señor, atajan los labios mentirosos y la lengua de los soberbios. De esos que dicen, lo conseguiremos todo con palabras. Sabemos responder, ¿quién nos hará callar? Los pobres cines, humildes sufren violencia. Por esto dice el Señor, yo no puedo quedarme tranquilo. Y voy a salvar a los despreciados. Palabras del Señor. Palabras que no fallan. Leales como plata pura siete veces purificada en el crisol. Tú, Señor, nos cuidas y en todo tiempo quita misericordia. Porque da de beber al que tiene sed y da de comer al hambriento. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo 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 El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. No puedo convivar, padre. Es que hace mucho que no me confieso. Acércate. Por esta sola vez. Tiene el nombre de Dios que perdono tus pecados. El cuerpo de Cristo. Gloria. Elisa. Quédate con nosotros. Buenos días, refugio. Buenos días, Josefina. Por Dios, soy tu hermano, Josefina. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Lo que no entiendo es por qué le diste la comunión a la hija de Margarita Faderman. Hace meses que esa niña no se paraba en esta iglesia. Esa niña tiene el alma más blanca que muchos otros que vienen a la iglesia todos los días a darse golpes de pecho. Pues tus razones tendrás. Yo únicamente vine a despedirme porque finalmente voy a pasar unos días con Pablo. Me parece muy bien que quieras ver a tu hijo. ¿Podrías entregarle una nota de mi parte? Sí, claro. Permíteme un momento. Es nada más un saludo para que Pablo sepa que me acuerdo de él. Él lo sabe, refugio. No tienes que escribírselo en un papel. Aunque lo sepa, me gustaría reiterárselo. Como quieras. Nos vemos a mi regreso. Que tengas vueltas. Gracias. Linda. José Fina se estaba esperando. Ah, sí, buenos días. Es que vine temprano a misa porque sé que tú siempre llegas a esta hora. Por lo que veo, debe urgirte mucho. ¿De qué se trata? Fíjate que ayer nació el hijo de Dinora Faderman. Fue niño. Bueno. Vaya. Qué bueno, ¿no? Por ella. Bueno, déjame que te cuente que Dinora se las vio negras en el parto. Por lo visto, eso de tener un solo hijo viene de herencia en la familia Faderman. ¿Y eso por qué lo dices? Porque a mi marido me tocó atenderla. Y me dijo que el parto estuvo muy complicado. Tanto que Dinora ya no va a poder tener hijos. Seguramente esto es un castigo de Dios. Para que el apellido Faderman ya no siga por grandes. ¿Estamos? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video.